A ver, hay una mujer en la puerta de... ¿Es verdad? Yo sí que lo veo, ¿eh? ¿What? TikToks de miedo que no deberías ver antes de dormir. Vamos a ver. Hola. Me filmo para dar constancia de esto porque está pasando algo muy loco, muy loco. Pausa en el vídeo si no lo logran ver. Años que trabajo, ¿no? Yo nunca vi algo como esto. Estoy todos los días sentado ahí, 12 horas. Vale, es un oficinista. Esto es muy loco. Mira. No se ve nada. ¿No hay nadie? No se ve nada. Vale. Yo veo ahora la c***. Es algo muy fuerte, nunca pasó. Estoy asustado, pero posta. ¿La ven? ¿El qué? Llegan a ver. Hay una mujer en la puerta de... ¿Es verdad? Yo sí que lo veo, ¿eh? ¿What? Y encima es una cámara de seguridad en tiempo real. Uuuuh. ...del edificio. Una mujer. Al lado del portero eléctrico. Sí. Mi gato estaba maullando mucho y caminando por el bosque, así que lo seguimos. ¿Qué pasó por ahí? ¿Bebé? ¿Qué pasó? ¿Invocamos un espíritu humano? Encontramos un hueso y nos llevó atrás de unos árboles. Igual el gato es la reencarnación de alguien, ¿eh? Igual es Black Panther. ¿What? ¿Qué? 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 Pero... Pero... ¿Cómo... Pero cómo... ¿Cómo encuentras el esqueleto de un animal entero? O sea, además... Eso... Se lo habrá comido a alguien... Un animal, lógicamente. No creo que sea un ser humano. Pero... ¿Te deja el cuerpo exactamente en el mismo sitio? No sé. No sé, pero... Mucha gente me comenta que si no me da miedo tener muñecas, que si no hablan, que si no se mueven en la noche. Y yo así, ¿de cómo se van a mover? O sea... ¡Ay, puta! Uy, está super alto. ¿Qué? ¿Camineras con ella? Uf, uf, no sé, ¿eh? No sé, la verdad. Da mucho mal rollo, ¿eh? Te llevo los ojos así. Niño. Algún espíritu, alma, demonio que se encuentre en este lugar. Manifiéstate. Ahora sale de la pared. Verás. Verás. Ojo, ¿eh? No sé si creérmelo. Ya sabéis que yo estas cosas pues no me las suelo creer. Ya, los anteriores vídeos que he hecho, pues... Son así. El niño parece como muy difuminado. O sea, se entiende perfectamente las letras que ponen de pintado. Pero el niño se ve como muy difuminado. Se ve a estar transparente. Puede ser un montaje. O sea, poniendo un vídeo. No lo sé. ¿Qué opináis vosotros en los comentarios? En mi casa hay un duende. Cuando voy al baño se asoma y corre. Y escucho claramente. Le gusta mover y tirar cosas de cuarto de herramienta. Los perros se ponen agresivos al verlo. Mueve las sillas. En el vídeo pasado les... ¿Y dónde está el duende? O sea, no enseña el duende. Ha dicho, tengo un duende. Te lo crees ya tú si quieres. Que mueve cosas que también te lo crees si quieres. Pero no lo ha enseñado. Les conté que la aplicación misteriosa me llevó a una casa en medio de la nada. Logramos entrar por un pasadizo y nos dimos cuenta que la casa estaba en su mayoría quemada. Se sentía una vibra muy extraña en el lugar, pero aún así decidimos explorar. Había fotografías y libros muy extraños con alguna clase de mensaje oculto en el lugar. De verdad es el lugar más extraño en el que he estado en toda mi vida. Decidí dejar dos cámaras y esto fue lo que grabó una de ellas. Aproximadamente tres horas. La segunda cámara grabó algo un poco más fuerte, pero no me dejan mostrárselo por aquí. Así que se los mostraré en mi Instagram. No, me ha hecho la típica. Qué rabia da los TikToks que dicen la segunda parte en mi Instagram. Déjame un like si crees que es así. ¿Sabías que si escuchas este audio y te pones de espaldas a un espejo o ventana? Y te pones de espalda a un espejo o ventana. Bueno, yo tengo una ventana allí. Vamos a ver. Vas a sentir como si alguien estuviera detrás tú y yo. Se dice detrás de ti, no detrás tuyo. Ya no me lo creo. Puedes llegar a sentir que eso te toca la espalda muy suavemente. Vamos a comprobarlo. Algunos dicen que incluso llegaron... No lo he sentido, la verdad. Un pequeño zumbido en su oreja como si esa cosa quisiera comunicarse contigo. Si alguien lo ha sentido, vamos a ponerlo de nuevo. Aquí ya sí que se los mostraré en mi Instagram. A ver si es verdad. Pues no, la verdad. Esas paranormales captadas en cámara. Se ha movido el muñeco, eh. ¿Qué? ¿Qué le ha pasado en el ojo? ¿Qué le ha pasado en el ojo? ¿Le ha cambiado los ojos de colores? ¿Es un reptiliano, no? Encontramos un parásito en una hoja del bosque. Estamos jugando randonáutica y pillamos esto. Somos dos, tres, cuatro y dos que están allá que están campeando. Una pala, una pala. Ahí es como un sapito ahí. Uh, me vio como cuero. Hay una cueva. Es como palo, ¿no? Ese balde está. Ese balde allá, mira. El que tiene agua. Tiene como un carrito ahí. Cabe de recalcar que estamos en medio a la nada. Quiero que alguien vea. Hácelo, hácelo. ¿Qué esto? No, no, no. Quédalo, quédalo. ¿Qué pasó? Ojo. Tenemos perros aquí, está lagrando. Bueno, aquí voy a dejar el video de hoy. Los TikToks de hoy, pues, no me han asustado mucho. Hay alguno que, pues, más o menos. Déjame en los comentarios si a ti te ha asustado algún TikTok. Y recuerda, como siempre, darle a like, suscribirte a todas esas cosas que se hacen en YouTube. Seguirme en TikTok, ya que estamos viendo videos de TikTok. Subo TikToks. Y, como siempre, nos vemos en el próximo video que nunca se sabe cuándo será. Adiós.